El expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien llegó a Argentina como asilado político y refugiado, externó su eterno agradecimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador, al pueblo y al gobierno de México por salvarle la vida. En su cuenta de Twitter, el exmandatario escribió que se sintió en casa junto a las hermanas y hermanos mexicanos. Morales estuvo 30 días en México, país que le dio asilo político y refugio tras renunciar a la presidencia el pasado 10 de noviembre. En otro tuit, anotó Hace un mes llegué a México, país hermano que nos salvó la vida. Estaba triste y destrozado. Ahora, arribé a Argentina para seguir luchando por los más humildes y para unir a la patria grande. Estoy fuerte y animado. Agradezco a México y Argentina por todo su apoyo y solidaridad, señaló Morales, quien llegó esta mañana al país sudamericano en operativo secreto y bajo la condición de refugiado, según el canciller argentino Felipe Solá. Evo Morales, su vicepresidente Álvaro García Linera, su excanciller, la exministra Gabriela Montaño y el exembajador de Bolivia ante la OEA, José Alberto González, aterrizaron esta mañana en Argentina.